Este viernes 9 de abril se llevará a cabo el acto de reconocimiento de los mejores promedios de admisión a la Universidad Nacional 2021, que lograron nota perfecta, los 900 puntos. Participarán 17 estudiantes que en su mayoría provienen de colegios nocturnos, rurales, bachillerato por madurez y otras modalidades no tradicionales de educación secundaria. De estos muchachos, tres son de la zona sur, según informó el departamento de prensa del centro de sus superiores. Son vecinos de San Isidro del General Ibarú, en Pérez Celedón, además de otro vecino de Cotobrus. En el caso del joven de Cotobrus, se trata de Roy Antonio Chacón Montero, que nació en San Vito. Con el fin de ganar un poco de dinero para ayudar en su casa, realizó distintas labores en fincas ganaderas, mientras estudiaba las materias de su bachillerato, sábados y domingos en el Colegio Marco Tulio Salazar. Así surgió su amor por la carrera de medicina veterinaria, que actualmente estudia en la UNA. Es muy lindo ver cómo puede ayudar a un animal, curarlo y salvarlo, dice este joven de 17 años, quien espera especializarse en especies mayores. Cabe indicar que el modelo de admisión favorece acceso a la educación superior de jóvenes en vulnerabilidad socioeconómica, por lo que las becas son esenciales para su permanencia y éxito académico en la universidad. El acto se realizará a las 9 de la mañana en el Auditorio Institucional en el Campus El Higuerón, en San Pablo de Heredia.